Hola, soy Leóncio Peiro, los que me conocen en este mundillo de la astrofotografía. Me considero un aficionado a la astrofoto y soy socio de las agrupaciones astronómicas de Madrid y de Teruel, actual. Normalmente colaboro con la agrupación de Madrid en los cursos de astrofotografía que convocamos a lo largo del año para la agrupación. Y además soy el responsable de un taller de astrofotografía en la Universidad Popular de Tres Cantos, la Universidad Carmen de Michelena. Son colaboraciones siempre desinteresadas y normalmente trabajamos cursos de iniciación para la gente que quiere aproximarse a este mundo de la astrofotografía y que busca la manera de avanzar un poquito más rápido que leyendo tutoriales y viendo algún vídeo solo por internet. La cuestión es que los talleres que solemos tener activos durante todo el año se han detenido. La pandemia que nos está azotando a todos, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, ha hecho que se interrumpan las clases, que no podamos salir de casa y que nos encontremos confinados. Eso nos obligó a buscar alguna solución que nos permitiera mantenernos en contacto y poder llenar los días de encierro que se nos vienen encima. Esto nos llevó a buscar a través de la herramienta Zoom la opción de organizar una serie de talleres a distancia en el que la gente interesada en acercarse a este mundo de iniciación pudiera participar de una manera online en este aprendizaje. En todos los talleres procuramos trabajar con programas gratuitos. La gente cuando empieza no sabe si quiere o puede invertir un dinero porque tampoco tiene mucha idea de hasta qué punto va a dedicarse a esta afición. Por eso los talleres de astrofotografía los fundamentamos en el programa PixiSign LE. Este es el programa beta, fue el programa de diseño que se diseñó, del cual arrancó después ya el programa que se utiliza casi por parte de todos los astrofotógrafos, que sería el PixiSign Core, el 1.8, que sería la versión actual que tenemos en este momento. Desde el día 25 de marzo comenzamos, primero todos los días y luego ya lo pasamos a días alternos, unos talleres de una hora y media aproximadamente de duración, en los que pretendíamos ir viendo poco a poco cómo avanzaba el mundillo de la astrofotografía entre los aficionados y vimos que podía ser un material interesante de grabar y de hacer llegar a otras personas que pudieran tener interés y que no hubieran participado en estos talleres. Estamos hablando de un grupo de unas 25 o 26 personas entre los dos talleres, hacemos uno por la mañana y otro por la tarde, y en estos talleres hemos visto un paseo bastante profundo sobre este programa y sobre el cómo desarrollar el procesado de fotografías astronómicas. Hemos visto desde el estirado de la imagen, la imagen lineal, tal como salen de las cámaras fotográficas, hasta el uso de las máscaras, los procesos, los contenedores. La verdad es que le hemos dado un buen empujón y seguramente una vez que terminemos con el taller continuemos teniendo reuniones para comentar los procesados que vayan haciendo los miembros del equipo. Con este trabajo, las personas que tengan una cámara fotográfica, reflex, unos objetivos o un pequeño telescopio van a poder hacer fotografías y una vez procesadas podremos resaltar y realzar estrellas, constelaciones, cúmulos, galácticos, podemos ver nebulosas grandiosas que cubren una gran parte de nuestro cielo, así como galaxias. Solo esperamos que este trabajo pueda servir a alguien más a acercarse a esta afición y por supuesto estamos atentos a los comentarios y si podemos ayudar a quien lo necesite, pues ahí estaremos. Veréis que en algunos de los vídeos vamos a incluir material de prácticas, que son las imágenes que hemos estado utilizando, por si alguien quiere utilizarlas para seguir este camino hacia las imágenes astrofotográficas. Bueno, un saludo y nos vemos en los diferentes vídeos de las sesiones que hemos ido realizando y que seguiremos realizando. Chao. 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 Gracias.